Saludos, soy Maribel Núñez y quise hacer este video a manera de recordación y de invitación Invitación a que mañana a las 5 de la tarde se unan a la tradicional actividad que por años, desde los tiempos de Tony de Moya, prepara Guavancé, Viento y Agua desde el Parque Colón a los pies de la indigna estatua de Cristóbal Colón y que vayamos con los carteles de tu preferencia 12 de octubre, nada de celebrar 12 de octubre, fue colonización, nada que celebrar América no fue descubierta, América fue invadida El cartel de tu preferencia Como manera de recordar que todavía en esta tierra, 500 y tantos años después hay resistencia y no aceptación del colonialismo igualito como lo hicieron los primeros pobladores Y digo recordación porque precisamente recuerdo que esta fecha no puede pasar así desapercibida Para profundizar en ese conocimiento luego de esa jornada del Parque Colón a las 5 de la tarde a las 6.30 vamos a estar en el segundo nivel del edificio la Puerta del Sol hacia el frontal del edificio entrando por la José Reyes, esquina Conde frente a donde está el parqueo del ayuntamiento y desde ahí vamos a tener un importante diálogo un conversatorio tejiendo la hilaridad del colonialismo con los importantes intelectuales Fátima Portorreal, antropóloga dominicana, maestra de generaciones y el historiador e intelectual e importante también desde México, Fabián Villegas que nos estarán llevando, guiando por las aguas de la hilaridad de lo que representó el colonialismo esa ideología que todavía persiste al día de hoy que anula al ser humano, anula su cultura anula su cosmogonía, anula todo su ser, su alma y lo esclavizó y hoy día de otra manera a ese ser humano que no es devenido de la raza que se considera preponderante la más llamada raza que no existe porque solamente hay una sola raza que es la humanidad la etnia blanca vamos a decirlo de esa manera que persiste todavía que es la que tiene el poder económico y persiste en en ostentar como la la superioridad de la humanidad y la humanidad es una sola llamamos, recuerdo desde Acción Afrodominicana estoy haciendo este video con Acción Afrodominicana que mañana es un día de resistencia que mañana es un día de decirle al Estado Dominicano ya basta de seguir hablando de encuentro de la cultura es que no hubo tal encuentro porque hubo una cultura que llegó invadió avasalló con toda su salva y su poderío militar a otra cultura que vivía aquí en felicidad no guerrerista y casi aquí en la isla hubo un gran genocidio que la desapareció y con ese genocidio entramos nosotros los afros y en ese gran acto primero de respeto a los derechos humanos el primer grito de los derechos humanos que hubo aquí en la isla fue para salvar ya a los insalvables indígenas porque ya lo habían el daño ya lo habían hecho lo habían exterminado y tienen la idea brillante para seguir sacando oro para la colonia española traer desde África al hombre libre sabio de África y traerlo en calidad de esclavizado para seguir succionando y pasaron cosas horribles en torno a este hombre a este hombre y a esta mujer afro hoy devenido en nosotros como afro dominicanos que todavía se siguen esas cadenas del colonialismo haciendo daño 12 de octubre recordar que es un día de resistencia y invitamos a que desde sus redes sociales digamos 12 de octubre nada que celebrar 12 de octubre fue un genocidio 12 de octubre fue el colonialismo fue negar la cultura y la propia existencia como ser humano de los primeros pobladores de aviayala 12 de octubre nada que celebrar mañana a las 5 en el parque Colón lleva tu cartel es un acto digamos que está dentro del marco de la de la de la constitución de la república dominicana es un acto que lo vamos a hacer en calma en tranquilidad en felicidad diciéndole al mundo aquí hay resistencia aquí recordamos los indígenas perdón los indígenas los los taínos los arahuacos los primeros pobladores porque indígenas también fue el nombre que le puso el colonizador 12 de octubre nada que celebrar de la república